Compañero, nuevo partidito de fútbol En este caso creo que es tu primer partido ¿Puede ser? Puede ser, si, cierto Bueno, te voy a explicar rápidamente Vamos a entrar dentro de este estadio En el cual va a haber una pelotilla Y tenemos que elegir cada uno una portería Y empujar el balón hasta que... Pilla este punto Pilla este punto solo Este no Venga, pillalo Si te hace ilusión La carrera... Bueno, no es carrera entre comillas Son a 10 minutos, ¿vale? Vale Es decir, el que gane en 10 min... Bueno, el que gane El que más goles haya metido en 10 minutos Es el que gane Así que venga, entra ya en la pista del juego Pero, o sea, que hay que bajar para abajo Pero no hay que llevar pelotas ni nada No, 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 la pelota está aquí Ah, amigo, míralo Vale, tu portería está aquí ya del fondo, ¿vale? Vale, o sea que es esta Exactamente Y ahora pues ya simplemente Espérate que me he estrellado Ahora simplemente tienes que meter aquí en mi portería Y en la tuya, fácil, ¿vale? Vale Venga, pues dale caña 3, 2, 1... Vámonos Uy, uy, uy Mira, si me empieza levantando Así ya sería increíble No, Abel, no Quinta, gribón Vale, vamos, vamos Y... ¡Pum! Uy, qué buena esa ¡Mierda! ¿Vamos? Vale, ¿por qué pita algo por ahí, tío? No lo sé, pero me lo voy a meter en el propio puerta ¡Sí! ¡No! Uy, ah, vale, ya sé que está pitando Está pitando esto aquí atrás ¿Sí o qué? Sí Vale La sirenita La sirenita La sirenita No, no, me cago en ti, me cago en ti ¡Ah! Vamos Uy, 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 a ver cómo te la corto ahora ¡Vamos! Vale, para afuera, para afuera, para afuera Eso, nada, monada Lo más difícil... Esto es todo mío Gol, 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 gol No hay que de gol, ni que de gol Madre mía Si te la voy a cortar ahora mismo Vamos, vamos poquito Por el interior ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! Y me la llevo Y me la llevo Uy, 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 uy Vale, tengo que darle la vuelta Que no te la llevas, que no te la llevas Uf Parece que es fácil, pero en realidad es complicado meter, eh Vale, bien, 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 mira, voy a subir por aquí, mira, 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 mira Uf Esto parece Rock and Lee, eh Escucha, lo del musiquito ese Si, si Igual luego ya Le he quitado el sonido y todo el juego, porque macho ¡Hala! Madre mía, ¿dónde has mandado la pelota, tú? No lo sé, ¿dónde está? ¡Atención! ¡Oh, me cago en la! Vamos, vamos No, joder, venga, es que... Ooooo Pobre chito Pobre chito Es que va muy rápido, tío, el balón Vale Vale, esta viene para mí, esta viene para mí directa, mira, 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 mira que jugada A ver, que jugada, que jugada, la quiero ver, la quiero ver Demasiado lamentable ha sido, no la veas mejor ¡Vamos por arriba! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡No! Vale Ay, 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 otra vez Tío, que no, se está quieto esta mierda Es que parece fácil, eh, pero no Uf, increíble La he tenido demasiado cerca, eh La he tenido muy cerca, sí La he tenido muy cerca, pero ya no Vale Atención, porque no se acaba la jugada Abelito, esto solo ha hecho más que pasar Que sí, se te ha terminado la jugada ya Toma Vamos ¿Qué dices? El portero, quédate, quédate de ahí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Hijo de puta Vale, 1-0, 1-0, saca la pelota Y yo me pongo mi portería A mí es que no me gusta el fútbol ¡Ja, ja! Que malo Que lo jugaba Tú no jugabas, tú mirabas, ¿no? Eh... Sí Vale, venga, saca, saca, saca Espera, espera Uf, para sacarlo ahora también tiene lo suyo, eh No, hombre, mira, ahora hace así Y nada más que tengo que esperar Sí Van para un lado ¡Ahí lo tienes! Van para el otro ¡Madre mía! Vale, ya puedes seguir, ya puedes seguir Es decir, ya valdría, ya me podría meter un cual ¡No! 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 ¡Me cago en tu prima! ¡Portero, portero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡En mi ocasión! ¡Tenía que te cagas, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Flipa! ¡Ay, que te la corto! ¡No! ¡Joder! ¡El portero me acaba de saltar ahí del 1-1, eh! ¡Joder, tío! ¡Casi no! ¡Uf! Me cago en todo, tío Es difícil girar con esto, eh Y todo ¡No me...! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Venga, vamos para adelante, pelotita! ¡Vamos! 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 ¡Que no! ¡Que va para allá! ¡Pero escucha! ¡Date quieto! ¡Déjame la pelota en par, no! ¡La pelota! ¡No! ¡El pelotón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chocala! ¡Ahí estamos! ¡Lo tengo dominado! ¡Lo tengo dominado! ¡No, tío! ¡Aquí no! ¡A ver! ¡Vamos! ¿Lo pillas o no? ¡Que no se mueve! ¡Muy fuerte esto, eh! ¡Muy fuerte! ¡No le afecta la palas a la pelota, tío! ¡A ver! ¡Pero tío! ¿Por qué cojones? ¡Hace lo que le da la gana, tío! ¡No, no! La pelota está un poco traviesa, eh! ¡No! ¡Joder! ¡Me he pasado! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito mal! ¡A ver! ¡No me digas! ¡Uy! Pensaba que te había pegado el C4, tío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Sí, portero! ¡Vamos! ¡Pur aquí también! Por aquí también está el porterito Abel ¡Tira! ¡No! ¡Uff! ¡No me has matado de milagro! ¿Qué dices? ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo prometo! ¡Sí! ¡Sería tarjeta malilla! En serio Vale, tenemos que ir Tenemos que ir a por otra pelota No pasa nada Esto sería como el descanso en verdad Si, claro Si, 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 no pasa nada A ver si Vale, tengo que recargar Si, tengo que recargar Ya estás bajando tú la pelota Ah, vale, genial, genial, genial Madre mía, que máquina Pero igual vas a tener un poquito de ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque igual llegas allí Y le das un buen golpe Y me metes un... Sí, claro, claro Como ese, ¿no? Empuja la empujada, a ver Vale, gracias ¿Quieres quitar? No, que me vas... ¡Holo! ¿Y esa explosión? Si lo hago bien, si lo hago bien Ahí estamos Ese toca ha sido la clave En serio, yo no sé quién habrá puesto Ese pitío ahí detrás del portero, pero igual Ahí está Ah, claro, no reviento porque estoy blindado Ya ves que si revientas Te meto cuatro ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Qué desgraciado! Si estás malo que no lo meto, ya estás... ¡Nada! ¿En serio? ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡Entra, no, entra, no, entra! ¡Ah! Sí que entra Bueno, 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 se pone uno a uno Tres minutos para el final, compañero Tres minutitos Vale, tengo que sacar la pelota de aquí ¡Vamos! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Mira, a ver, con el turbo! ¡Con el turbo! Este me ha puesto una mina o algo por aquí, el desgraciado ¡Madre mía! ¡Qué despeje! ¡Qué despeje! ¡Sí, sí, sí, sí! Ese no se lo esperaba nadie, ¿eh? Está bien Vamos Tengo que meter otro ¡Tengo que meter otro! A ver, igual ya te reviento, ¿eh? Puede ser todo en la vida ¿Se lo voy empujando con esto? ¡Oh! ¡El empujo! ¡Vamos! ¡Atención! Te voy a esperar ¡Eh! Quiero bajar corriendo Mira, a ver, te voy a esperar para que veas tú cómo entra sola la bola Es que va sola, en verdad Es que mírala Escucha, eso es mentira, ¿eh? ¡Mírala, mírala! Solo se está moviendo Yo estoy parado Mira, 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 mira ¡Uy, la para el portero! ¡Vamos! ¡Atención, qué golito! ¡No! ¿Pero qué cojones haces? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? Pues te he hecho otra Te mato otra vez ¡Quita! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Vale, tengo que arreglar la cagada que he hecho antes, ¿eh? Nada, nada Esto queda en empate ¡No, no! ¡Le quedan dos minutitos! ¡Vamos! Yo confío en mí, confío en mí ¿Tú confías en mí? Hombre, obviamente Vale, vamos Vamos, zoquito ¡No! Y me salta por encima Vale, otra vez, otra vez ¡Bien! ¡Quita, quita, quita! ¡Vamos! ¡Quita! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Me cago en tu prima! ¡Opera aquí! ¿Qué hacemos ahora? ¡No! ¡No, no sé por dónde está, tío! ¡Que estoy quedando en la puta cámara! ¡Ah! ¡Joder, tío! ¡Qué rabia! Vale, un minuto y medio ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo hecho! ¡Madre mía! ¿Vale? ¿Esta puede ser muy buena para mí? ¡No me lo creo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Esta es la mía! Tío, y todo por no meterte antes al goles ese Y lo tenía huevo, tío Así que ese tonto ¡Vamos! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Te la para el mordero! ¡No, no, no! ¡Maldito turbo! ¡Maldito turbo! ¿Vamos? Vale Si lo hago bien, se la meto Si lo hago bien, se la meto ¡Chicos! ¡Vamos! La pelota, ¿eh? Sí, 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 claro, claro Está sonando otra cosa ¡Vamos! 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 ¿Te tiro una mina? Te tiro 11-4 antes Y que te lo he pegado Vale, tienes A ver, atención 30 segundos para arreglar esto, ¿eh? Puede que haya un empate O puede que gane yo Vamos Esto no está pasando, ¿eh? Esto no está pasando Vale, bien, bien Menos, mal, menos, mal Vamos, Tukito No No ¡Portero! ¡Me cago en tu prima! En 30 segundos Me cago en tu prima Tío Tío Casi todo el partido sin meter Y ahora vas a... ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Ay! ¡Qué celebración! ¡Qué celebración! ¡No puede ser! Hemos quedado empate Y quedamos Bueno, este me tiro una así un poquito guarda, ¿eh? Esto hay que decirlo Sí, pero bueno Ha sido un empate Que, oye No está mal, no está mal ¿Sabes cómo se decide este desempate? Pues vamos A ver quién entra antes en la meta ¿Qué dices? Sí Vamos Ah, eres un trampeso Un trampeso que fin Vamos, vamos, vamos No sé si estás al lado Ya había cogido más fotos que tú Que vamos Como me la ha dado Y la meta en tuyo estará aquí al lado, ¿no? ¿Eh? La meta la vas a tener ya en la cara, ¿verdad? La meta no la tengo Si sigo dando cuentas ¿Serio? Creo que sí No sé cómo va esto, macho No tampoco ¿Esto dónde va ahora? Pero es que no sé qué es esto No sé Pero nos estás vacilando aquí todo el rato, macho Sí Vamos ¿Y la meta? ¿Y yo qué cojones? ¿Dónde está la meta? Si yo sigo aquí Averito, ¿qué has hecho con la meta? ¿Qué has hecho ahí? ¿Se han copiado a alguien? Venga, hasta luego No, ya no lo tiene más fácil Vale, ya, 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 ya ¿Y no es por aquí? ¡Se la he liado! ¡Hala, qué suerte! ¡Mierda! ¡Esto es una mierda! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Hala, chaval! Te has tirado para abajo Y yo justo me he parado Porque digo Ostras, el punto estaba aquí a la izquierda Te tengo que hacer con mi coche Reventarlo Bueno, al final Ha habido un empate Pero bueno Aquí digamos que estos serían los penaltis ¿No? Penaltis O sea que muy bien Pues nada, chicos Si os gustan los partiditos de GTA Ya sabéis Reventar el botón de like Para más partiditos sin GTA Muchísimas gracias a nuestro compañero Que oye Has jugado bastante bien Para hacer tu primer partido, ¿eh? Pues sí, sí Es que es muy duro esto, ¿eh? Esto de ser futbolista es muy duro Y más en coche Que es que hay que pisar pedales Y además con el coche este Que era súper lento Pero muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Hay que poner un coche más rápido Más rápido Es mejor, ¿no? Sí, yo creo que estaría guay Así que chicos Si queréis otro partidito Ya sabéis lo que hemos dicho Votadlo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!